Escándalo, porque esta noche esquina de rap está acá, en la casa Esta noche esquina de rap está acá Sin miedo a decir lo que otros no quieren escuchar Habilidad en el micrófono antes de grabar Solo hay una mínima si tú quieres evolucionar Vamos a la cancha, avalancha de rimas Equipo concreto porque quiere criticar Pero si lo hace es difícil avanzar MF2, Mark Can't Restar Uno más uno son dos y dos son cuatro Mientras que los dos están en cuatro puro vaso Esto es diriga, médica, técnica, libre técnica De primera escala deja buscar Así que ven, 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 da lo mismo si alguna vez va a ir a catch Porque es la hora que tu cuello empiezas a romper Y a dejar atrás tu pasado Así que ven, ven, ven esquina de rap como va, va, va Esta noche esquina de rap está acá Oh 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 Sin miedo a decir lo que otros no quieren escuchar Oh 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 Habilidad en el micrófono antes de grabar Oh 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 Solo abre la mínima si tu quieres evolucionar Oh 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 Flowmétrica, atlética, nada de céntrica Prefiero yo la práctica para poder surgir Aquí en Valparaíso irradiamos hip-hop Consigue tu escucharlo sin complejo decirlo Esquina del rap viene con todo y sin joder Deja de lado lo malo y los malos pa'l poder Si me quedo estacionado y la letra no sale Me espere unos minutos después fluyo como el santo Así es la vida de un rapero que no lo hace romper Es feliz, siento humilde y sincero Prospero sinceros en el bolsillo Canto lo que quiero y lo hago con brillo Este es mi sentimiento que es de puro En mi enfadero y en la buena rima así es tu Dijo lo que siento, miles de sensaciones en mi ser Métrica, atlética que fluye de esa rueda Esta noche esquina del rap hasta la casa Oh 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 Sin miedo a decir lo que otros no quieren escuchar Oh 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 Habilidad en el micrófono antes de grabar Oh 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 Solamente la mínima si tu quieres evolucionar Oh 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 ¡Bien! ¡Está prendido, cabrón! ¡Me gusta la energía, Loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya!